Jesús, oh, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, que vino hoy a recibir de ti sanidad, liberación, renovación, palabra de aliento, palabra de vida, que tú eres Dios. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, Señor, proclamamos tu gloria, tu presencia, su poder, aleluya, en este lugar, en este lugar. Oh, cuando Salomón proclamó la casa y terminó de orar, la gloria de Dios descendió, el humo de Jehová descendió, y hubo sanidad, y hubo promesa, y hubo vida. Oh, queremos vida, vida en esta mañana, vida, 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 vida del cielo, vida del cielo, vida del cielo, oh, que se mueva tu espíritu, que se mueva tu espíritu. Señor, hoy, 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 renova corazones, renova vida, restaura la familia, restaura, 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 señores, aquellos corazones que están grises, los que están obvios, va. Oh, aleluya, oh, aleluya, presentamos a la familia, oh, Dios, para que seas tú obrando y guardando, Señor, nuestras familias, Padre Santo, las familias santas, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros reprendemos toda oposición del enemigo, todo lo que el enemigo quiere levantar en contra de la familia, Padre Santo. Y te pedimos, Espíritu de Dios, aleluya, que tú estés ministrando en cada familia, que tú entres a cada hogar, aleluya, y que tu poder y tu gracia, Señor, sea en cada familia, Padre Santo. Guarda, Señor, nuestra familia, oh, Dios, que nada pueda tocarla, Señor, nuestra nación, guárdala, Dios, aleluya, nosotros la ponemos en tu mano, porque en tu mano, aleluya, la nación está segura. En tu mano, la nación está segura, aleluya, en tu mano, la familia está segura, Señor, y en este día nosotros levantamos este clamor a favor de la familia, aleluya, porque creemos, Señor, que tú eres el centro de la familia y que sin ti, aleluya, la familia no puede continuar. Por eso en este día, por eso en este día, por eso en este día invocamos tu nombre, Señor, a favor de cada familia, Padre Santo. Mira, Señor, mira, Señor, nuestros hijos, Padre, te pedimos, Señor, que tú lo estés protegiendo, que tú lo estés guardando, Señor, aleluya, alabado sea Dios, que la familia en las secuelas, en las universidades, sea guardada por ti, Señor. Donde quiera, aleluya, que haya, aleluya, un niño en peligro, nosotros lo ponemos en tu mano, aleluya, para que tú estés guardando, Señor, nuestra nación, aleluya, con toda nuestra familia, Padre Santo. Oh, Señor, aleluya, mira, la amenaza, Señor, que tiene la familia en este tiempo, Dios, pero yo te pido, Señor, y nosotros te pedimos en este día, aleluya, que seas tú el protector de la familia, que seas tú el guardador de la familia, Señor. Sabemos que nadie podrá brotar nuestra familia, si estamos en tu mano, y nosotros la ponemos en tu mano, Señor, en este día, Padre. Y sabemos que tú estás, aleluya, porque tú eres quien pone en los corazones de esos servidores, Dios. Te presentamos, Dios, los ministerios de damas, de caballeros, de jóvenes, adolescentes y niños. Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo, Dios, poniendo pasión en cada corazón, para ponernos a tu servicio, Dios. Porque cuando servimos, lo hacemos para ti, no para los demás, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios, te presentamos, Señor, desde aquellos que barren, que limpian tus casas, hasta aquellos, Dios, encargado de llevar tu palabra, te presentamos cada pastor, Dios, junto a sus congregaciones, Señor, junto a sus líderes. Que sea tu Espíritu Santo poniendo gracia, que sea tu Espíritu Santo direccionando, que sea tu Espíritu Santo poniendo pasión en cada uno de tus servidores por tu obra, mi hogar. Gracias por ser bueno, Dios, gracias por elegirnos, Dios, para poder hacer algo para el ensanchamiento de tu reino. En el nombre de Jesucristo, Dios, te presento, Dios, cada mujer que siempre está dispuesta a servirte, cada hombre que siempre está dispuesto a servirte, Dios. Aleluya, porque tú eres Dios quien da los dones, tú eres Dios quien pone en los corazones el sentir por tu obra. Y es por esto que a esta hora, todos puestos de acuerdo, Dios, clamamos para que tu gracia sea derramada sobre aquellos que te sirven. Pero también clamamos, Dios, para que tú traigas más servidores a tu reino, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, que seas tú impregnando amor, que seas tú, Dios mío, poniendo compasión. Que tú nos ayudes a ser misericordiosos para que podamos hacer la labor la cual tú nos has señalado. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres que te sirven, que están en la brecha, que siempre están dispuestos, Dios, a ir a la dirección que tú le envíes. Gracias por ser bueno, Dios. Todos estos favores, Dios, le los pedimos en el nombre poderoso y santo de Jesucristo. Amén y amén. Es el nombre de Jesús, mi nombre es Josephine Candelario, pastoreando en la iglesia MI, no salta de ese nombre. Vamos a seguir en esa misma comunión y vamos a hacer un clamor por el ministerio, vivir como Jesús y por este lugar amén, gloria sea el nombre del Señor pero vamos puesto de pie gloria sea el nombre del Señor, aleluya amén, como un solo hombre, en un solo contacto, en comunión para aclamar a Dios amén, por este ministerio amén, que Dios ha escogido para bendecirnos a nosotros también Padre bueno, Dios amado Dios del poder, de gracia de misericordia gracias te damos Dios por haber llamado a este ministerio Dios, de tanta importancia Señor, y de tanto bien para tu obra vivir como Jesús que es importante Señor amado en este tiempo te pedimos que bendiga a tu siervo Vicente, su esposa todos Señor amado lo que tienen que ver con este llamado que han respondido Señor y te han dicho que sí oh miobá para trabajar Dios en esta ardua labor que tú has puesto en sus manos bendícelo Señor dale cada día más sabiduría sigue abriendo puertas sigue proveyendo Dios todo lo que haga falta Señor que el nombre de Dios dando más conocimiento Padre dándole más fortaleza Señor para seguir Dios mío hasta que Cristo venga gracias Señor te damos Dios te pedimos ahora Dios que reprenda toda artimaña del enemigo todo plan todo lo que se levante en contra Señor que ellos tengan el poder y la fuerza para vencerlo y que usted cada día Dios mío siga poniendo más succión más poder más autoridad Señor oh Dios porque la necesitan porque los días son malos y peligrosos Padre le pedimos la salud Padre la fuerza física espiritual para cada uno Señor de los que trabajan Dios el apoyo que necesita este ministerio de parte suya y de parte del pueblo Dios les pedimos que la refuerce cada día Señor Padre que financieramente también usted esté ahí Señor cada día para lo que haga falta Dios cúbralo Padre Santo eche fuera Padre todo plan del enemigo Señor que sean vencedores Dios mío de toda estrategia y todo plan del enemigo que se levante cada día oh Dios una cobertura de bronce Señor para este lugar que usted ponga ángeles guardianes Señor día y noche Dios de la gloria para que sean cubiertos Señor de una manera grande y maravillosa que todo el que entre y que sale sea bendecido de una manera grande y poderosa proclamamos su bendición lluvia del cielo que va y que usted proteja Dios mío físicamente y espiritualmente Dios este lugar junto de la congregación y de los que allí van a escuchar su palabra Señor y que usted añada cada día Padre a este lugar las almas que andas en salva Dios para la gloria y la honra de su nombre estos favores se lo pedimos Dios en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Señor de Señor y venimos a interceder por cada necesidad Aleluya porque tenemos entrada a su trono Aleluya Santo es el Señor siéntase orgulloso bendecido de tener esa oportunidad Amado Aleluya en tener el cielo abierto a su favor alabado sea el Señor vamos en esta hora en este momento a estar intercediendo delante de Dios por sanidad divina y sanidad física alabado sea el Señor los que sientan que tienen que tener salud espiritual que clamen Aleluya los que sientan que tienen necesidad de salud física que clamen en esta hora porque el cielo se abre a nuestro favor Aleluya porque el Señor ve un corazón que se humilla poderoso es su nombre amado Dios Padre nuestro Dios todopoderoso y eterno usted que está en el cielo Dios mío en esta hora Padre aquí estamos Dios mío delante de su presencia aquí estamos Señor porque por su palabra sabemos que está aquí oh Dios clamamos Señor por cada una de nuestras necesidades Dios Padre clamamos ahora Señor Dios mío por sanidad espiritual Dios Padre oh Dios mío Padre celestial clamamos Señor para que seamos Señor reventidos de tu poder para que seamos reventidos de tu espíritu Señor Padre amado oh Dios mío que toda debilidad espiritual Dios mío Dios del cielo oh Señor sea usted fortaleciendo Dios mío Padre oh Señor el espíritu nuestro Señor Padre en el nombre de Jesús de Nazaret pedimos Señor que seamos desalando los enfermos Señor aquella persona que no tienen esperanza ya Señor Padre pedimos que seamos intercediendo por ello Dios mío Padre para que ellos puedan ver esa mano poderosa obrar en su vida Señor Padre en el nombre de Jesús tendió de amor y de misericordia su misericordia cada mañana son nuevas Padre amado por eso estamos hoy mirando este nuevo día porque su misericordia son nuevas Espíritu Santo fluye con poder en nuestra vida Espíritu Santo derrama presencia en nuestra vida tu presencia la que da vida Espíritu Santo tu presencia la que vivifique el alma oh Espíritu Santo de Dios gracias gracias Espíritu Santo pasate en medio de tu pueblo da vida Señor a tu iglesia quita todo el Señor mortandad de tu iglesia Padre quita todo el pecado de tu iglesia Padre amado permite Dios que tu iglesia mire solamente hacia arriba que tu iglesia se descoje de aquí abajo Dios mío Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío Padre estamos intercediendo Padre aquí Dios mío Padre para que tu presencia tu Espíritu vivifique nuestras almas queremos vida queremos vida cada día Señor para poder hacer tu voluntad Dios mío Padre porque los muertos no te pueden alabar los muertos no te pueden agradar oh Dios mío gracias Señor por la vida Dios gracias por tu Santo Espíritu paseaste de Espíritu Santo en cada corazón en esta hora mira aquella vida Señor que está sin salvación Señor oh Dios mío Padre creemos en tu promesa creemos en tu poder Señor y de aquí todo Señor se habrá renovado Padre amado Dios de gloria Padre en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret Padre declaramos vida en esta hora vida Señor para que todo aquello Dios mío que está muerto recobre vida en este momento Dios de gloria Padre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Espíritu Santo alabanza gracias Espíritu Santo alabanza la iglesia ponte de pie aleluya ponte de pie iglesia y recibe lo que vienen a buscar en esta mañana alabanza aleluya ponte en posición aleluya puede recibir lo que vienen a buscar aleluya oh poderoso Dios aleluya gracias Espíritu Santo fluye fluye con poder fluye con poder en nuestra vida Dios oh Santo aleluya 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 recibe vida para que proyecte a otro recibe vida para que dé a otro aleluya en el nombre de Jesús gracias te damos gracias te damos recibe de Dios sanidad espiritual recibe de Dios vida en este día aleluya en el nombre de Jesús gracias te damos Señor gracias Padre porque creemos que ha sanado los enfermos no importa la distancia tú eres el Dios que no mide distancia oh Dios mío gracias gracias Señor en el nombre de Jesús de Nazaret han hecho de venir el sábado el Señor en su justicia y su misericordia les responda y cada quien se vaya con algo bueno lo que puedan se ponen de pie lo que trajeron envidia pueden irse conmigo a la carta de los efesios carta del apóstol Pablo a los efesios capítulo 5 a la altura del versículo 21 carta a los efesios capítulo 5 versículo 21 al poder al poder al poder al poder lo tienen dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla bendiciéndola purificando el levantamiento del lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido hijos obedecete en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor si cumplimos con estos principios tendremos una familia poderosa una familia que va para el cielo por eso dándole gracias al Señor por su palabra gracias Espíritu Santo gracias Señor por tus palabras benditas palabras verdaderas palabras que dan paz palabras que nos llenan de vida ayúdanos Señor a entenderla a comprenderla a Señor a tenerla pendiente en nuestras mentes y en nuestros corazones obedecerla Señor oh que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe Señor para que podamos tener familias fuertes familias fuertes en ti Señor familias que puedan ser ejemplos para los que no te conocen que la gente vea Señor que hay amor que tu amor se mueve en nuestras vidas que ellos puedan decir yo quisiera ser como son esas familias cristianas padre ayúdanos a ser ejemplos a nuestros vecinos a nuestros familiares que no te conocen Señor ayúdanos a ser obedientes a tu palabra ayúdanos Señor a creer en ti a creer que tú puedes hacerlo Señor y pensar y estar consciente que sin ti nada podemos hacer padre que no vale psicología que no vale psiquiatra Señor que no vale terapia Señor que lo que vale es la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas si queremos hacer las cosas como tú quieres si queremos tener paz si queremos tener felicidad si queremos tener vida necesariamente tenemos que tenerte a ti en nuestros hogares muchas gracias Señor sigue bendiciendo tu pueblo Señor sigue tocando tu pueblo hay una presencia hermosa hermanos hermanos disfruten esa presencia de Dios llevar las cosas grandes en esta mañana para su gloria gracias Jesús y a su nombre y a su nombre y a su nombre aleluya cuánto ha sentido la presencia de Dios ahora que falta hermanos ahora que falta aleluya que el Señor nos toque que el Señor restaure yo sé que a muchas personas Dios les va a tocar y sus lágrimas van a salir porque la gloria de Dios va a cambiar en su corazón va a cambiar ese corazón aleluya va a cambiar ese corazón ese problema ese sufrimiento ese dolor esa angustia Cristo hoy se la lleva aleluya entonces vamos a adorarle vamos a adorarle vamos a adorarle y vamos a dejar con nosotros hermanos Monchi que el va a seguir adorando al Señor junto a ustedes a un llamado para restaurar la familia estamos en posición de restauración y yo creo que una de las mejores herramientas es la alabanza aleluya cuando Dios le dio la victoria allí en Jericó a Josué y el pueblo no tuvieron que hacer muchas cosas solamente den voces y suenen instrumentos le digo y así le entregó la victoria aleluya así que recibe de esta mañana aleluya el poder de la alabanza para que pueda vencer para que pueda ganar la victoria aleluya así que vamos a alabar al Señor si quiere acompañarme con estas alabanzas hazlo bendito sea el Señor y aunque no te la sepa tarareala aleluya porque eso hacemos los cristianos evangélicos pentecostales yo me gozo donde el pastor siempre dice aunque yo no me sé la canción pero busco una palabra para que aparezca aleluya porque esa es la actitud de alabar alabados en nombre del Señor aleluya aleluya Dios quien irá aleluya abriendo camino buscando mejor para la humanidad quien irá asumo el reto me entrego completo y me húma a la causa de Dios y cambia el corazón que miras un hombre tan desesperado que miras sus matrimonios alabados o aquel niño que está solo y sin hogar esperando que alguien le ame hoy hombres de valor necesita Dios hombres de valor esforzados hombres de valor que es una promesa que siga la ruta casada con la mirada en su salvador que me aquí Señor os rindo mis derechos volviendo dispuesto a trazar a otra de amor para la humanidad estoy a ti asumo el reto me entrego completo y me húma a la causa de Dios que cambia el corazón hombres de valor y mujeres también necesita Dios necesita Dios hombres de valor que es un salvador hombres de valor que cumpla un progreso que siga la ruta que siga la ruta atrasada con la mirada en su salvador hombres de valor aleluya que escuchen la voz de Dios y que obedezcan su orden aleluya aleluya oh si necesito a Dios hombres de valor esforzados hombres de valor que cumpla promesas que siga la ruta atrasada con la mirada con la mirada en su salvador hombres de valor hombres de valor hombres entregados fieles al llamado y todo por la causa del Señor aleluya esa es nuestra mayor hermano es el llamado de Dios para cada uno de nosotros necesito cuando es fuerte el viento cuando no hay donde ir me dices mi hijo refugia de mi me alimenta tu presencia y me siento me ministra tu palabra y me da sustento cuando no pude dormir llegó tu ayuda y me hiciste vivir cuando se acaban las fuerzas cuando se apagan mi voz cuando no salen las palabras cuando allá no hay canción cuando el mundo asegura que todo terminó que abandona y me riza que mi tiempo es mi voz aleluya estarí cuando escucho tu voz que me dicen no tengas temor por ti peleo yo por ti peleo yo por ti peleo yo peleo por ti peleo por ti peleo aún ya no cabe dudas por un momento que ciclamos rompes poder yo siento Veniente de mí, tomas mi vida y me guardas en mí, cuando se acaban las muestras, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay tensión. Cuando el mundo hace verdad, que todo terminó, que abandona y derrita, que me riempa el cuidado, es ahí cuando escucho tu voz hacia el Señor, que me dicen no tengas de gol, 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 que me dicen no tengas de de reyes y señor de señores el león de latino de julio oh trae aquí el cielo oh el cielo está abierto a tu favor hermano aleluya oh gloria a Dios santo de Dios santo a que desde el cielo vengan a contar se escuchen sus voces en ese lugar aunque el mar es tan locura aunque el regle no es normal por la fe sucederá aleluya cántelo cosas invisibles que nadie ha tomado escuchado sonidos del cielo que nadie ha escuchado cosas que no son normales cosas sobrenaturales por la fe tú que tienes fe y dígalo sucederá abrenos los ojos como el liceo muéstranos el cielo muéstranos el cielo inútuco inúlganos peor inúlganos de tu gloria trae aquí el cielo trae aqui el cielo inúlganos de tu gloria inúlganos de tu gloria trae aquí el cielo trae aquí el cielo de nuevo, aleluya ángeles del cielo vengan a cantar pero que están aquí y se no creen en este lugar aunque parezca locura aunque sé que no es normal por la fe no se aleja cosas invisibles cosas invisibles que nadie ha tocado aleluya mordidos del cielo que nadie ha escuchado cosas que no son hay que verlo que vamos a ver en el cielo por la fe sucederá abrenos los ojos como el deseo muéstranos el cielo muéstranos el cielo y nunca nos dé tu gloria y nunca nos dé tu gloria trae aquí el cielo trae aquí el cielo y nunca nos dé tu gloria y nunca nos dé tu gloria trae aquí el cielo trae aquí el cielo y nunca nos dé tu gloria y nunca nos dé tu gloria y nunca nos dé tu gloria trae aquí el cielo No hay enfermedad, el cielo aquí está. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de abril a las 2.30 de la tarde, donde habrá una programación donde el Señor se glorificará. Somos cuidadosos, minuciosos en la escogencia de la programación. Adoradores de primera, predicadores estrella para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que gracias por mantenerse con nosotros. Recuerden, Ibirradio, 1070, de lunes a viernes, en horario de 1 a 2 de la tarde, Ibirradioam.com y diferentes plataformas que se enlazan con nosotros. Dios lo bendiga. Pastor Brunildo Antonio Bueno, celular 829 344 9110.